Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy Hoy venís con nosotros, vamos a hacer un día casero, seguramente un vídeo... Hoy es 16 de diciembre, viernes, va a ser un día muy 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 casero Bueno, ya hemos hecho muchas cosas esta mañana, simplemente no las he grabado De hecho estamos por la tarde, me he lavado el pelo, me lo he arreglado Ricardo ha ido a la compra, a comprar comidita, algunas cosas que no hacían falta Luego yo he ido, que acabo de llegar prácticamente a una fiesta de cumpleaños de una amiguita de Olivia Hemos estado jugando un montón y ya hemos venido Ahora está chiquitita, la tenemos que poner a dormir, pero está activa La señal de sueño, bueno, ha dormido bastante O sea, esta mañana ha dormido dos horas y cuarto o algo así Que yo decía, Olivia, nos despertamos porque era el cumpleaños y Olivia seguía dormida Estamos poniendo cosas encima del sofá Por cierto, ¿qué ha hecho esta mañana? O sea, he subido todas las escaleras Todas las escaleras Ya hace dos o tres días que estaba subiendo O sea, empezaba a subir... Sí, uno o dos, más, dos escalones O sea, primero y el segundo Pero hoy, cuando la he visto que estaba ya en el segundo Entonces la he dejado que siguiera haciendo lo que tenía que hacer Entonces ha seguido subiendo Obviamente yo estaba detrás, controlándola Y se ha subido todo lo escalero Ahí yo estaba arriba, venía hasta a verme a mí Ahí yo me acuerdo que estábamos ayer viendo Y solamente nosotros la dejamos cerca de la escalera Porque ella se pone de pie Pone la cosa que tiene en la mano Se entretiene allí, de pie Pero, ¿cómo ha empezado? Ha subido, ha subido un servidor ¿Se ha emocionado? Nos hemos un poco preocupado Y Elena dice, oíla, oíla, oíla Olivia Y se va Se ha emocionado y se han subido todos los escalones Así que cuando ya están las escaleras hay que tenerle... No podemos dejarlo solo en las escaleras Tenemos que o ir atrás o llevarlo a otro lugar Sí, hay que tener cuatro ojos Porque ya antes se quedaban las escaleras y ya está Ahora nada más que quiere subir Y sube, vamos, es que sube con una facilidad Y dice, vamos, que parece que lo ha hecho toda su vida Y es la primera vez que sube Así que, nada Y ahora la vamos a poner a costar Y yo supongo que vamos a poner la... Lámpara Las lámparas O sea, aquí está Ahora la enseñaré Pero mientras os dejo Porque hace dos o tres días creo que fue Grabamos un poquito mientras que poníamos Aquellas lámparas Así que os lo dejo Estaba mirando arriba porque era Así que os lo dejo Y luego seguimos con La lámpara nueva del... Del salón Hemos sacado las lámparas Para ir poniéndolas Y parece que... Alguien está interesada En... En saltar encima de ellas Pues nada, juega tú con ellas un poquito ¿Vale? ¿Te gustan? ¿Son bonitas? Hola chicos Dile hola 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 Tiene obsesión por coger la cámara esta chica Hola Dile hola 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 chicos Que me la puedes tirar Estás ayudando a papá, Olivia Bueno, tenemos primera lámpara montada hasta allí Esa es la que yo creo que irá aquí En el salón Y ahora estamos montando Bueno, es que ahora está montando la misma Pero... Rino, la enseña Sí Pero por arriba es un poco más ancha que por abajo Entonces esa supuestamente va a la habitación de invitados Pero ahora decidimos Si preferimos esa o la otra Y ya tenemos dos Entonces, ¿cuál ponemos? Yo creo que podemos poner... Son muy parecidas Son enormes, ¿eh? ¿Estáis viendo el tamaño? Son enormes Estas ya son un poco más normal Esta la pondremos en la habitación de invitados Y en la oficina Pero estas, madre mía Es que son enormes Dios Ya los tenemos todos montados Y ahora estamos viendo todos El vlog que va a salir mañana Para vosotros obviamente ya habrá salido Y Olivia está sonriendo Y dice a mi mamá Ya sabéis que aquí somos una familia de cuatro Y Oreo también está viendo los vlogs Con nosotros Nos está contando qué le parece Tiene los ojos cerrados ahora Qué chiquinino, ¿eh? Primera lámpara completada Desde otra perspectiva un poco más interesante Y ahora Ricardo está poniendo este de la entrada Que vamos a poner Esta Que es tamaño Mediano Os tengo asegurada Que estas son Un poco más temporáneas Decimos Mientras que encontramos Unas que de verdad nos gusten Y si encontramos Porque si no encontramos No pasa nada No, porque a nosotros Las lámparas No es que me encantan estas No, no No son preciosas Pero Hay algo, sí, exacto Y además es que yo no veo Las lámparas en general Quizás en el salón Si deberíamos comprar Otra más interesante Pero En la entrada No sé Y otra lámpara Tenemos montada Yey No se enfocaba No sé por qué Vamos a enseñaros Como Livita Sube las escaleras Obviamente Ricardo está detrás Y a la vida Es que yo no sé Donde la aprendí Lo único Que estas escaleras No sé si Bueno, más o menos La habréis visto ya En algún vídeo Aquí se van haciendo Más pequeñas Pero luego aquí Son más anchas Entonces ella tiene que Ella va por No, está cansadina Yo creo Ella va por ese borde Y por ese borde No tiene espacio Si la tienes que echar Un poco más para el medio Entonces vamos a echarla Nos vamos a acostar Nos vamos a acostar La siesta Por cierto Todo sigue bastante congeladito Y bastante nevado Mirad la casa del vecino Sobre todo Se nota un montón En la parte Donde no da el sol Por ejemplo Allí Toda esa parte Si da el sol Y también podéis ver Que aquí En nuestra parte Aquí tenemos ya el césped Ya se ve el césped Porque en esa parte Si da el sol Pero en esta parte Pero está todo precioso La verdad Mirad allí los campos Todo blanquito Blanquito Ricardo está montando La lámpara Y mientras Estamos viendo El vídeo El último Sí El último vídeo Que ha salido Porque Ricardo Ya no los ve ¿Verdad? No Ni uno Antes los veía Y con los Sí Los veía Durante el trabajo Sí Los veía Siempre Ahora ya no ve ninguno Entonces Ya sé que soy un buen actor No eres un buen Suscriptor Ricardo Y nada Aquí tenemos La La lámpara Que estoy viendo Que es prácticamente Igual a esa Así que perfecto De esta forma Aquí tenemos Aquí también A Olivita No sé si se enfoca Sí Está dormidita Tranquilamente Y Oreo Que ya sabéis Mi vigilante Que es el ayudante De De Ricardo Mira como Papá Noel tiene Lo Expo Y es el buen gatino Aquí está el volumen De la tele Y aquí tenemos Y aquí tenemos Dos Ricardos Y dos lámparas La vieja Que hay que La tenemos que vender Y luego la Esa Que esa sí me gusta Porque además Es muy parecida A la que tenemos En el techo Y aparte Bastante alta Porque esta Normalmente Que se venden Suelen ser pequeñita Así que nada A colocarla En su sitio Y le hola Chicos Ya me he despertado De la siesta Y mi papá Me está preparando La lechita Que por cierto Ya se ha vuelto Otra vez A tomar la lechita Creo que en el vídeo Anterior O en el Hace dos vídeos Dije que no se tomaba La leche Pues otra vez A la vuelta A tomar ¿No sabes? Qué bonita eres ¿No? Eres como tu mamá De bonita Con los ojos Azú Con los ojos Verdes Y con el pelo Rubito Como mamá ¿Verdad? Dice mamá No digas Mentiras No digas Mentiras Y aquí estamos Con el gatino También Ese gato Si que vive bien Ese gatino Si que vive bien Y cuando os digo Que nada más Que quiere estar de pie Que nada más Que quiere estar de pie Ha ido para allá Porque ha visto Que había una caja Y que tenía La oportunidad De ponerse de pie Y eso ha conseguido Y eso ha hecho Y ahora ya Intenta Un poquito Pero le No Se suele Se suele Se suele Baja Y luego subir Le da un poco De miedo Ricardo Ha ido al Quiroprástico Que tenía cita Y aprovechaba Estaba haciendo Comidita Porque me apetecía Bueno Teníamos arroz Así como De risotto Y teníamos Verdurita Y he hecho eso Que ahora lo enseño Y luego también tenía Un montón de patatas Que quería cocer Y he cocido patatas He cocido huevos Estaba haciendo aquí cosas Cocinando básicamente Luego le he dado también De comer a Olivia De cenar Y le he dado un plato De pasta prácticamente De Porque el padre de Ricardo Antes de irse Que por cierto ya se ha ido Creo que eso no lo he dicho Se fue ¿Cuándo se fue? El miércoles por la noche Y hoy es viernes Entonces cuando se fue Hizo pasta De esa pasta fresca Que creo que ya lo he enseñado También Y entonces hizo otra vez Para que nosotros comiéramos El jueves Si no recuerdo mal Sí, entonces hemos comido El jueves Y aparte Para no comer nosotros Tanto Dejarle un poquito a Olivia Le hemos dejado Dos porciones a Olivia Le he dado A una hora Se lo ha comido Devorado No lo he grabado Porque estaba hablando Con mi padre Al final se me ha olvidado Lo ha devorado Luego le da un poquito De arroz Y también se lo ha estado comiendo Vamos Esta harina Un cachito de plátano También se ha comido Así que muy bien Y que más Luego ahora en un rato Vendrá Ricardo Y ya estacionaremos nosotros Tenaremos un poco de mezcla Yo creo Del arroz Porque al final Este es el arroz Que ha quedado para nosotros Pero estaba la olla Bastante llena Que lo que hago Lo he separado aquí Para Olivia Y entonces no le he echado sal Que esa es la única diferencia Que hago entre nosotros Y ella Lo he hecho así Súper pequeñito O sea Tiene ¿Qué tiene? Tiene pimiento amarillo Y pimiento rojo Y tiene zanahoria Y cebolla Y lo he hecho así pequeñito No porque lo coma ella Porque no es para eso Porque ella lo come igualmente Es porque esta máquina No la ha dado No la ha regalado Al padre de Ricardo Y he dicho Vamos a probarla Y es de estas que tiras No la voy a poner Porque no hay nada Pero de estas que tiras así Y se corta todo súper pequeñito Y he dicho Mira, ¿sabes qué? La voy a probar Y así ha quedado de pequeñito Entonces parece casi Ha cogido hasta Coló el arroz Y no tiene colorantes Ni tiene nada Entonces perfecto Y luego Al nuestro Le he echado sal Y no sabéis lo rico que está esto No es un risotto Porque al final no tiene No tiene O sea, tiene lo que veis Básicamente lo que he dicho No tiene mantequilla Y esas cosas Es simplemente arroz Como meloso Y está súper rico Y nada Aquí tengo las patatas Patatas con Que se están cociendo Y esta chica Ya ha acabado de cenar Y nada Le hemos puesto Que ahora últimamente Nos gusta mucho Le hemos puesto La alfombra aquí Ella puede jugar Y entonces yo la escucho La veo Mientras que estoy cocinando Así que es una muy buena idea Porque Otra cosa muy importante Del baby let winning Simplemente ofrecer sólidos A los bebés Es que Al final el bebé O sea, también al principio Más o menos El bebé pueda comer Las comidas que se hacen en casa No estar haciéndole recetas A ellos La única diferencia Que hacemos nosotros Entre Olivia Y nosotros A la hora de comida Me refiero Es que Olivia No tiene sal Y ni azúcar O sea, el azúcar Todavía no lo he probado Prácticamente Entonces yo lo que hago Es separarlo O sea, lo pongo En tapecitos allá Pequeños Como en porcioncita Y luego al nuestro Ya le he hecho sal Para que tenga un poco de sabor Porque obviamente Por ejemplo Este arroz Con los ingredientes Que os he echado Que os he dicho Estaba hasta dulce Le he echado un poquito de sal Y ahora está mucho más rico Para mí Vamos, que me lo estoy comiendo ahora Estoy esperando a Ricardo Que por cierto Creo que acabáis de llegar Aquí está Y eso es lo más importante Del BLW Este Del Baby Let Winning Que al final El bebé Pueda comer ¿Verdad? Pueda comer La cara está un poco perdida Pueda Ahora te lo enseño ¿Lo como? Sí, tú sí como Que el bebé pueda comer Las comidas que se hacen en casa No hacer muchas excepciones O hacer recetas Pasar horas Haciendo recetas Para bebé Para que luego O no se las coma O tú pases 20.000 horas Haciendo recetas para bebé Y luego recetas para ti Así que eso Está volviendo súper emocionada Porque acaba de llegar Ricardo He llegado mi papá Mi papá Ha 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 ¡Gracias!